Bueno, es dramática la situación que se está viviendo en Sao Pablo, Brasil. Hablamos de más de 2.300 hectáreas arrasadas por el fuego y cerca de 30 ciudades que en este momento están viéndose amenazadas por estos incendios que comenzaron en el último fin de semana. Hay dos personas detenidas, indican que fue totalmente orquestado y organizado porque fueron muchos focos de incendio a la vez. Lamentablemente tenemos que hablar de dos personas fallecidas y el gobierno central de Brasil ya otorgó 100 millones de reales para la reconstrucción y principalmente para los productores rurales que en este momento están atravesando una de sus mayores pérdidas. Recordemos a la vez que hay una situación de sequía, baja humedad que también propicia a estos incendios que se propagaron rápidamente en una extensión que ya superó las 2.300 hectáreas. Como te indicábamos, estos 30 municipios que en este momento están siendo objeto de posibles focos de incendio cada vez más cruentos. Por eso, desde el gobierno de Brasil están trabajando muy fuertemente con más de 7.000 personas, dotaciones de bomberos que están trabajando muy fuertemente. Por otro lado, algunos dirigentes, principalmente allegados a, por ejemplo, a Jir Bolsonaro, están indicando que el trabajo que se está realizando es muy positivo. Vamos a tomar contacto con Darío Pignotti, periodista que se encuentra en Brasilia. Nos va a dar más detalles de lo que está ocurriendo en Sao Pablo. Darío, buenas tardes. Te saluda a Nahuel Teres, Enzo. ¿Cómo estás? Nahuel, un gusto saludarte. Gracias por esta comunicación. ¿Cuál es la situación al momento con estos incendios que están afectando a Sao Pablo? Al momento los incendios han mermado. No quedaban focos al mediodía de hoy, pero entre el jueves y el domingo, entre el jueves y ayer, hubo 5.000 focos de fuego, lo cual es un crecimiento extraordinario frente a los 700 que hubo en todo el mes de agosto del año pasado, lo cual motivó una alerta no solo en el estado de Sao Pablo, el estado más importante del país, es un producto bruto y una población equivalente solamente del estado de la Argentina, sino aquí en Brasilia, donde en la noche de ayer hubo una reunión de emergencia entre el presidente Lula y la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y se instruyó a la Policía Federal para que investigue lo que, en la hipótesis, por lo menos del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, podría ser una secuencia de incendios, palabras de la ministra, intencionales y coordinados. Por este tema, ¿hay dos detenidos? ¿Llegaron a decir algo? Hay dos detenidos, eso lo confirmó hoy el gobernador de San Pablo, Tarcicio de Freitas, que inclusive dijo que estaba próxima a la captura de un tercer sospechoso, y junto con ello, investigaciones localizadas en 30 de los 48 municipios donde fue el epicentro del fuego, que para que tengas una proporción, San Pablo se encuentra a una distancia equivalente de aquí de Brasilia, de la capital federal, a la que hay entre más o menos Buenos Aires y Posadas, y a este momento, aquí en Brasilia, el aire, según la gobernación de Brasilia, está enfrentando una situación crítica. La capital está cubierta de una inmensa nube gris procedente de ella, de San Pablo. Hablamos de 5.000 hectáreas, es muchísimo. ¿Ya se habla de las pérdidas económicas que pueden tener estos incendios? No hay estimación económica, por lo pronto, porque no se hizo una diferenciación entre lo que son territorios o que son propiedades, haciendas privadas, y lo que son zonas de conservación, esto es, zonas que están bajo la jurisdicción del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el IBAMA, que también fueron afectadas. Pero para que tengas una aproximación, esto ocurrió en toda la extensión del Estado de San Pablo, que va de una zona semiselvática, la Mata Atlántica, sobre el litoral del Estado, en la región oeste, a zonas de grandes haciendas, de grandes extensiones, principalmente productoras de caña. Como lo sabrás, el Estado de San Pablo es el principal productor de biodiesel del país. Es decir, los incendios, y aquí está lo llamativo, ocurrieron casi simultáneamente en regiones geográficas muy distantes entre sí y de geografías diferentes. ¿Y el gobierno central va a ofrecer ayuda económica, por lo que estuvimos viendo, a los diferentes productores rurales? Al Estado de San Pablo. Por lo pronto, lo que hizo el gobierno federal fue enviar a las Fuerzas Armadas, hay aeronaves de la aeronáutica, pero también del ejército, y logística de la Marina, y está convocada, todavía sin fecha precisa, para esta semana, una reunión aquí en Brasilia, no solamente con un gobernador del Estado de San Pablo, el ya citado ejercicio de Freitas, sino de otros estados, porque en estos mismos días, no exactamente la semana pasada, pero sí, a lo largo del mes de agosto, también han habido incendios importantes en la región amazónica. Recordá que en esta época del año es el invierno amazónico, Brasil es un país gigantesco, y si bien hay regiones donde ya, corrijo, donde ya comenzó el verano amazónico, donde hubo inmensos incendios, y también en el Pantanal, un bioma fronterizo con Bolivia y con Paraguay, donde también hubo zonas muy afectadas por el fuego, de tal suerte que se espera, todavía esto no está confirmado, lo recogimos hace un rato aquí en el Palacio del Plan Alto, que haya una reunión, una cumbre de emergencia, con varios gobernadores, no solamente el de San Pablo. Con respecto a las víctimas, tenemos información de que al momento son dos personas las fallecidas, ¿este número sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo, y de acuerdo con declaraciones que hizo el gobernador de San Pablo minutos atrás, para CNN Brasil, no hay novedades, y no se espera que haya, por lo menos esa es la estimación del gobernador, más víctimas, porque hoy bajó la temperatura en San Pablo, y esto contribuiría para que por lo menos en las próximas horas no haya nuevos focos de incendio. Claro que esto es provisorio, porque la seca debe agravarse o debe profundizarse en las próximas semanas, y esto contribuiría, estamos hablando en hipótesis, obviamente, a que haya una nueva onda, una nueva oleada de incendios. O sea que por lo pronto no va a volver a llover. No, llover no, estamos en época de seca, Brasil, fundamentalmente no el estado de San Pablo, pero a partir de Brasilia, donde nos encontramos, del centro oeste al norte, a la Amazonia, porque tengamos presente esto, lo que hace suponer al gobierno, a la ministra del medio ambiente, de que fueron incendios intencionales, es que no son tan frecuentes en San Pablo, ellos sí lo son en la Amazonia, y en la Amazonia sí, estamos en temporada de seca, y un dato que puede contribuir, a por lo menos describir, el escenario meteorológico brasileño, es que los ríos más caudalosos de la Amazonia, fundamentalmente el río Negro, que es tributario del río Amazonas, está enfrentando otra vez, igual que en 2023, una seca, una baja de su cuota de gran magnitud, lo cual hace prever que, insisto, no solamente en San Pablo, región sudeste, sino también en la Amazonia, en el norte del país, la situación pudiera grabarse, en las próximas semanas. Daniel, gracias por esta comunicación, con la voz de la ciudad, por aportarnos los datos, de lo que está ocurriendo allí, en Sao Pablo, muchas gracias. Por nada, buen día. Un abrazo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal, y activa la campanita, y si quieres ver toda nuestra programación, en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.